hola hola mi gente yo soy cata león bienvenidos a mi canal y como siempre estoy acompañada de mi ayudante mi gato león bueno hoy día que vamos a ver qué creen ustedes bueno hoy día vamos a hacer un pequeño unboxing una especie de review de esta pequeña maravilla que por fin tuve la oportunidad de tenerla en mis manos y siempre he dicho que no me gusta mucho la emulación aunque sea en una caja hecha exactamente a la medida por una impresora en 3d pero ésta me llamó bastante la atención porque la consola en sí es muy hermosa tiene unos detalles que ya vamos a ver que seguramente a ustedes también les van le van a parecer muy demasiado agradables lo primero es decir que esta consola venía representando digamos una especie de gamer viajero en el tiempo entonces qué pasó con esto al momento de salir acá bueno acá en chile quedó pero el escoba todo mundo quería buscar hasta el día de hoy todo mundo la trata de buscar porque en el fondo es mucho más económico que comprar la consola en sí y tener todos los juegos que esto que digamos que aquí hay pues de hecho aquí en mi país es muy caro el mario kart celda como pueden ver ahí ni hablar de mario world donkey también entonces tener esta consola es remontarse a otra época y ser capaz digamos de pasar un buen rato y sin necesidad de gastar tanto dinero y tampoco volverse loco ni mono buscando los juegos que son muy importantes y bueno qué vamos a hacer ahora derecho a lo que nos compete no sé si alcanzan a ver ahí el listado de juegos que yo lo encuentro realmente bueno también bueno si tan bueno como la inversión europea pero aquí hay los juegos necesarios los juegos que por lo menos todo usuario básico desde que la consola nes de antaño de la super mes perdón ha jugado por ejemplo contra tres un juego dificilísimo pero excelente donkey kong que es un clásico quien no lo conoce el que el kirby que no es el mejor pero algo algo salva megaman x que tampoco es el mejor pero también también es un juego entretenido y muy conocido kirby superstar donde vienen todos los todos los todos los 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 kirby digamos el street fighter turbo super castelvania super mario kart mario rpg mario world mt super metro y super punch out the legend of zelda y ocho hay son juegos que ya muy muy buenos y que son algunos bastante difíciles de conseguir así que yo encuentro muy buena esta opción de jugar en esta este juego o sea perdón esta consola al igual que la nes esta consola está hecha para eso para recordar y por eso su aspecto por eso los juegos están tan requeridos además que tiene una especie de desbloqueo que también se pueden seguir insertando juegos lo otro que me pareció muy interesante fue que venía este juego digamos el star fox 2 que jamás salió al mercado nunca lo que se hicieron fueron hacks y ese tipo de cosas ya que nintendo en ese tiempo se preocupó exclusivamente de sacar juegos para su 64 que estaba digamos de moda en esa época antes de que seguir sacando juegos para la super nintendo que en ese tiempo ya iba en decadencia así que es una muy buena opción como les digo para para jugar para revivir esos momentos o simplemente para coleccionarla y dejarla ahí porque está bastante bastante hermosa vamos a empezar por el control el control si tengo que decir que no me gustó porque todos dirán porque el plástico lo encuentro como muy de baja calidad el control es mucho más liviano de lo que es el de super original digamos si al momento de pulsar los botones se siente exactamente como si fuera un control de los de antaño excepto por estos de los gatillos que me parecieron tanto duros no sé el control no me gustó no es del material o quizás la costumbre que pueda tener yo en el control original y eso fue lo que no me gustó lo que tampoco me gusta que vuelvo a reiterar como en el vídeo anterior que es bueno ahí está mi otra gata la creo que también quiere ser famosa ya démosle un minuto también a ella el cable yo creo que un metro un metro y medio más de eso no tiene o sea uno tiene que quedar ciego y al lado del plasma jugando a yo sé que hay otras opciones en las cual uno puede insertar un alargador de control pero esa no es la idea no me parece que debería haber sido al menos del porte que es el original y la consola que la encontré hermosa realmente hermosa sumamente bien logrado los detalles al igual que la que la nes mini ahora estoy a la espera de la mini 64 ya que toda la he tenido mis manos ahora estoy esperando eso el botón de de power que sé que se encienda a través de acá no lo encontré maravilloso el de reset nada precioso y aquí obviamente tenemos los controles acá para dos consoles vamos a para dos controles entonces qué hacemos acuérdense que esto se aprieta acá para poder retirarlo si no lo van a poder sacar lo apretan y lo sacan pero lo encontré hermoso un detalle precioso lo el 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 logo ahí de nintendo no muy muy linda el super nintendo entertainment hermoso hermoso muy muy bien logrado vale cada cada centavo que que uno puede pagar cada dólar cada peso que se yo así que bueno yo se las recomiendo a la gente que no que no tiene como conseguirse en una clásica pueden jugar a mejores a mejor resolución con los juegos ya incluidos o si no pueden seguirle metiendo más juegos como de otras consolas como de sega es en es en 64 y seguir emulando esto es bastante bastante fácil y además que una consola muy linda para tenerla como en vitrina y ya que se pueden jugar esos juegos maravillosos que no nos llenaron de historia hay que aprovechar y lo único que quiero yo es jugar ese no lo he tenido la oportunidad ni hacerlo en hack ni nada pero ahora voy a voy a probarlo así que bueno si el vídeo les gustó ya saben qué hacer dedito para arriba suscribirse al canal y nos estaremos viendo en un próximo vídeo así que que esté muy bien jueguen buenos juegos y nos vemos en el otro vídeo chao chao chicos